A la alternancia no la detiene nadie Arturo Núñez. Comalcalco, Tabasco, 3 de mayo. Ni todo el dinero del mundo detendrá la alternancia en Tabasco, aseveró Arturo Núñez Jiménez, y señaló que las encuestas solamente son una fotografía del momento, pues la verdadera medición se encuentra en el pulso de la gente que reclama urgentemente un cambio verdadero. Dijo que aunque la mayoría de las encuestas que ha conocido, de empresas serias y profesionales, lo ubican como el puntero, el PRI ha pretendido engañar a los tabasqueños con sondeos a modo como un intento por frenar el cambio verdadero en Tabasco. Arturo Núñez recordó lo que sucedió en 2006, cuando por más recursos utilizados por el PRI en la elección de ese año, el PRD arrasó en Tabasco al ganar todas las senadurías y diputaciones federales con una histórica votación de 530.000 votos, contra 350.000 del tricolor. Hay que comerse la carnada pero no morder el anzuelo. Es decir, si les ofrecen dinero agárrenlo. Pero no le den su respaldo a quien se lo ofrezca, recomendó el candidato de la izquierda tabasqueña, quien se comprometió a que de tener la oportunidad de ser gobernador, combatirá con energía la brutal corrupción que aqueja a Tabasco y que es causa de todos sus males. El abanderado de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco sostuvo reuniones con la estructura electoral de Cárdenas, como Alcalco, Paraíso y Centla. Superadas las diferencias que dejaron las encuestas aplicadas para seleccionar candidatos a alcaldes y diputados, subrayó que quienes ofrecen un cambio generacional mienten porque representan al partido que ha gobernado Tabasco por 83 años, y entonces no es un cambio, así de simple. Tras el terremoto que provocó la filtración de una encuesta con carácter de confidencial, realizada por la empresa Beltrán y asociados para el PRI, y dirigida a su dirigente estatal, que lo ponen arriba en las preferencias ciudadanas con 42 puntos, contra 36 de Jesús Ali, Arturo Núñez afirmó que Andrés Manuel López Obrador y él van arriba en Tabasco. Además, acotó, diversas encuestas de empresas reconocidas lo ponen arriba en 15 de los 17 municipios de la entidad, pues la gente está harta y convencida de que ha llegado la hora del relevo. Por eso, volveremos a repetir la hazaña de Andrés Manuel López Obrador en 2006, derrotó contundentemente a Roberto Madrazo, quien creía que tenía a Tabasco en un puño. Habrá alternancia en nuestra entidad, y aunque nos costará mucho reparar los daños que han dejado 83 años de negligencia y corrupción, vamos a lograr sacar adelante a nuestro estado con el concurso de todos los tabasqueños, pues el cambio no lo van a detener ni con todo el dinero del mundo. Gracias por ver el video.